¡Apá, Lorka! ¡Una, pura, 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 pura! ¡Apá, vayas, me lo dio a la Lorka! ¡A la Lorka! ¡Y un 10 y 9 de marco! ¡Y un 10 y 9 de marco! ¡Es para empezar! ¡A la volación de dos en el mundo! ¡A la volación de dos en el mundo! ¡Eso es un 10 y 9 de marco! ¡Una, pura, pura, pura! ¡Y bajo este año de los compassenos! ¡A tu gritaria de fluta y de tu mamá! ¡Y a después de dar la mañana con la directiva la planta! ¡Y al mejor de encontrar con la tierra la planta!